Música Tengan todos muy buenos días, este es el video de análisis técnico mensual premercado para julio 1 de 2016 Damos inicio a este recorrido técnico mensual con el índice Colcap Que después de un mes en poder de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control Su primera resistencia estaría ubicada en 1.355 puntos En caso de ruptura de 1.355, la siguiente resistencia estaría ubicada en 1.400 puntos Su primera zona de soporte estaría demarcada en 1.290 En caso de ruptura de 1.290, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 1.250 puntos La acción de Bancolombia Ordinalia en el índice Colcap, después de un mes en poder de la oferta El mercado comienza a mostrar vela de indecisión Su primera zona de soporte estaría ubicada en 2.3680 En caso de ruptura de 2.3680, la siguiente zona de soporte estaría demarcada en 2.2500 Su primera zona de resistencia técnica estaría ubicada en 2.2500 En caso de ruptura de 2.2500, la siguiente resistencia estaría ubicada en 2.6800 La acción del Banco de Bogotá permanece en poder de la oferta Su primera zona de soporte estaría ubicada en 55.500 Su primer nivel técnico de resistencia estaría ubicado en 63.000 pesos En este marco de tiempo semanal, la acción del Banco de Bogotá mantiene un desplazamiento lateral En este periodo de tiempo La acción de la BBC, resistencia técnica estaría ubicada en 18.30 Su primera zona de soporte estaría ubicada en 17.10 Lo que era esta resistencia se convertiría en una zona de soporte Aumento importante de volumen en el mes que el culmina Continuamos con este desplazamiento técnico mensual con Celsia Que viene mostrando desde hace 3 meses velas tipo Doji Su primer nivel de soporte estaría ubicado en 3.700 Demarcado por estas 3 velas juxtapuestas en esta zona En caso de ruptura de 3.700 El siguiente nivel de soporte estaría demarcado en los 3.500 Su primera resistencia estaría ubicada en 4.000 pesos Estas 3 velas han demostrado que ese nivel es un nivel importante a superar En caso de ruptura de 4.000 pesos La siguiente resistencia estaría ubicada en 4.280 Desplazamiento lateral en el gráfico mensual para la acción de Celsia La acción de Cementos Argos Una resistencia técnica ubicada en 12.000 pesos Su primer nivel de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en 11.400 En caso de ruptura de 11.400 La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 10.800 Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Cementos Argos en el gráfico mensual Por su parte CLH Soporte técnico ubicado en 12.540 Está demarcado por estas 3 velas yuxtapuestas en esta zona Después de 4 meses en poder de la demanda La oferta toma el control Aumento del volumen en este marco de tiempo En caso de ruptura de este nivel técnico La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 10.700 pesos Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 13.600 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 13.500 pesos La acción de Canacol Su primera zona de soporte estaría ubicada en 8.850 Marcado por estas 3 velas yuxtapuestas En caso de ruptura de este nivel técnico La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 7.800 pesos Lo que era esta resistencia se convertiría en una zona de soporte Su primera resistencia estaría ubicada en 9.980 10.000 pesos podríamos hablar aproximadamente Demarcado por estas 2 velas yuxtapuestas En caso de ruptura de este nivel La siguiente resistencia estaría ubicada en 12.100 pesos Que es esta congestión importante que vemos acá a la izquierda Mantiene un desplazamiento alcista en el gráfico mensual La acción de Canacol Proseguimos con Conconcreto Ya lleva 2 meses en poder de la oferta Su primer nivel de soporte estaría ubicado en 10.020 pesos Este clúster que vemos acá a la izquierda Y su primera resistencia estaría ubicada en 1220 Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Conconcreto en este gráfico mensual La acción de Corficol Disminución de volumen en los últimos meses Soporte técnico estaría ubicado en 38.000 pesos En caso de ruptura de 38.000 pesos La siguiente zona estaría ubicada en 37.300 En caso de romperse esta zona de 37.300 La siguiente zona técnica Que es una zona de soporte mayor Estaría ubicada en 35.600 Sería el comienzo de esta zona Su primera resistencia estaría ubicada en 39.000 pesos En caso de ruptura de 39.000 pesos La siguiente zona de resistencia estaría ubicada En niveles cercanos a los 41.000 pesos Mantiene un desplazamiento lateral La acción de Corficol en este gráfico mensual La acción de Ecopetrol Que abandonó su línea de tendencia bajista En este marco de tiempo Su primer soporte técnico estaría ubicado en 1.340 Después de un mes en poder de la oferta Los compradores vuelven a retomar el control Su primera resistencia en este gráfico mensual Estaría ubicada en 1.415 pesos MACD arrojando señales de cambio de tendencia O sea que el desplazamiento en este marco de tiempo Es alcista Importante que rompa en este periodo de tiempo Unidos cercanos a los 1.420 En caso de ruptura de este nivel La siguiente resistencia estaría cercana a los 1.570 pesos Para la acción de Ecopetrol Diminución de volumen en los últimos meses de negociación La acción de Empresa de Energía de Bogotá Marca Comunidad Técnico de Soporte 1.665 Una resistencia ubicada en 1.900 pesos Mantiene su tendencia alcista En este gráfico mensual La acción de Empresa de Energía de Bogotá Importante que supere en este marco de tiempo Unidos cercanos a los 1.900 pesos Diminución de volumen en los últimos meses para esta acción Continuamos con la acción de TV Resistencia técnica en este marco de tiempo mensual Estaría ubicada en 615 pesos Primera zona de soporte estaría homologada en 580 Marcado por estas dos velas yuxtapuestas Ya el mercado mantiene en control de la oferta Los últimos dos meses En caso de ruptura de 580 La siguiente zona de soporte está cercana a los 550 pesos Mantiene un desplazamiento lateral La acción de ETB Por su parte la acción de Grupo Éxito Incremento de volumen en el último mes de negociación Su primer soporte técnico estaría ubicado en 14.200 Lo que era esta resistencia se ha convertido en una zona de soporte En caso de ruptura de 14.200 La siguiente zona de soporte se ha ubicado en 13.700 pesos Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles cercanos a los 16.400 El MACD no arroja señales aún de cambio de tendencia en este activo en el periodo de tiempo mensual La acción de Grupo Argos Ordinaria Después de dos meses en poder de la oferta La demanda retoma nuevamente el control Su primer nivel de soporte estaría ubicado en 17.200 Su primera zona de resistencia técnica estaría ubicada en 20.000 pesos Esto casi coge cercano a niveles de sobrecompra La acción de Grupo Sur Ordinaria Después de un mes en poder de la oferta La demanda vuelve a retomar el control Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 40.000 pesos Su primer nivel de soporte en este gráfico mensual estaría ubicado en 37.000 pesos En caso de ruptura de 37.000 pesos La siguiente zona de soporte estaría cercana a los 35.500 Esto casi coge enviando señales de sobrecompra La acción de ISA Disminución de volumen en los últimos meses Los compradores mantienen el control los últimos 7 meses Su primera zona de resistencia en este periodo de tiempo Estaría ubicada en 9.600 Su primer nivel técnico de soporte estaría ubicado en 8.600 En caso de ruptura de 8.600 La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 7.850 La acción de Mineros Después de dos meses en poder de la oferta Los compradores vuelven a retomar el control Su primera zona de soporte estaría ubicada en 2.300 pesos En caso de ruptura de 2.300 El siguiente soporte estaría marcado en 2.000 pesos Su primer nivel de resistencia estaría cercano a los 2.500 pesos En caso de ruptura de 2.500 La siguiente resistencia estaría ubicada en 2.800 Lo que era esta zona de soporte se convirtió en una zona de resistencia Mantiene su tendencia alcista en el gráfico mensual La acción de Mineros La acción de Preferencia Laval Después de un mes en poder de la oferta La demanda vuelve a retomar el control Su primer soporte estaría ubicado en 1.140 pesos Su primera resistencia técnica estaría cercana a niveles de 1.200 En caso de ruptura de 1.200 La siguiente resistencia estaría ubicada en 1.290 pesos La acción de Preferencial AVH Que marca como nivel técnico de resistencia a niveles cercanos a los 2.800 pesos Todo este clúster que vemos acá a la izquierda Su primera zona de soporte estaría ubicada en 2.100 pesos Lo que era esta resistencia de convertir en una zona de soporte En caso de ruptura de 2.100 La siguiente zona de soporte se ubica en 2.000 pesos Mantiene en el gráfico mensual La tendencia alcista a la acción de PFABH Importante incremento de volumen en el mes que culmina para la acción La acción de Preferencial Banco Colombia Después de un mes en poder de la oferta La demanda vuelve a retomar el control Su primer nivel de soporte estaría ubicada en 2.500 pesos En caso de ruptura de 2.500 pesos La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 24.600 Su primer nivel técnico de resistencia en este periodo de tiempo Estaría ubicado en 28.000 pesos La acción de Preferencial da vivienda Que después de un mes en poder de la oferta La demanda vuelve a retomar el control Soporte estaría ubicado en 25.900 En caso de ruptura de 25.900 La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 24.900 Demarcado por estas dos velas juxtapuestas Y que se respeta en esta ocasión Su primera resistencia estaría ubicada en niveles de 28.000 pesos Para la acción de la vivienda La acción de Preferencial Grupo Argos Al igual que sumó lo que a la ordinaria Después de dos meses en poder de la oferta La demanda retoma nuevamente el control Soporte estaría ubicado en 16.500 En caso de ruptura de 16.500 La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 16.000 pesos Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 18.900 En caso de ruptura de 18.900 La siguiente resistencia estaría ubicada en 20.000 pesos Demarcada por estas tres velas juxtapuestas Y que se respeta en esta unidad de tiempo La acción de Preferencial Grupo Sura Soporte estaría ubicado en 36.200 En caso de ruptura de 36.200 La siguiente zona de soporte estaría ubicada en 34.700 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 39.240 En caso de ruptura de 39.240 La siguiente resistencia estaría marcada en los 41.700 Esto cástico en la acción de Preferencial Grupo Sura En niveles de sobrecompra Esto es todo para el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!